Es genial, es que eso nada más pasa en nuestro país, no sé si ocurre en otras partes del mundo, pero aquí sucedió este día. El obispo de la diócesis de Córdoba, Eduardo Porfirio Patiño Leal, venía en su nizán, chas, 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 ¿no? Y en eso venía pero a toda máquina, ¿no? ¿Pero cómo venía? Chas, 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 venía así, echándose, refrescándose con agua bendita. No, no, venía cantando. ¿Qué dónde está Dios? ¿Qué dónde está Dios? ¿Qué dónde está el rey? ¿Qué dónde está el pillines? Se estrella contra un poste y cae y entonces da un volcón, acaba en la banqueta y atropella a unos vendedores ambulantes de frutas y verduras. Entre ellos había dos integrantes del plantón que quedaron también aplastados con verduras. Fíjate lo que pasó. Menos mal que no fue nuestra querida ley. Esto ocurrió en el municipio de Huatusco, pero lo más genial es que mató a una persona. ¿Eso no está genial? No, lo genial es que para que vean que la justicia en México es pronta y expedita si tienes fuero o dinero. Porque, este, él mató en primer lugar a una señora y dejó a varios lesionados, pero él pagó 37 mil 500 pesos por la vida de Reina Macheda de Vázquez, la mujer que mató de 75 años y salió libre. Y después, por las otras víctimas y daños materiales, pagó 57 mil pesos. Lo que lo hizo quedar libre. Gracias. Y bueno, pues, este, entre los accidentados hay... Ya ahora está libre por las calles. Espérate, entre los accidentados son seis personas... ¿Qué dónde está Dios? Estoy... Son... Te déjenme hablar. Son... Es que Alejandra empieza a cantar siempre. Es que... Discúlpenme. Estamos imaginando que está libre por las calles. Es que ahora está libre por las calles. ¿Qué dónde está Dios? ¿Qué dónde está Dios? Cuando atropelló a las personas venía cantando. ¿Qué dónde está Dios? ¿Qué dónde está Dios? Ahora maneja despacio y canta. Hazme un instrumento de tu pata. Una espiga dorada. Ay, ay, ay. No ves cuál canta. Ahora tú vas en un coche. Tú has venido a la orilla. No, no, no. Momento, momento. Time out. Si siguen con eso, mi madre me va a dejar de hablar. ¿Por qué? Pues porque ella es muy así. No, no. Porque tu mamá estará a favor de estas pobres criaturas. Que fue atropellada. Atropelladas. Y la señora de 75 años. Que estaba sana. Que la mató el obispo. Hazme el favor. Que había llegado hasta los 75 años. Digna. Digna por andar manejando el sexo de velocidad. Bueno, el asunto es que la justicia y el médico operan diferente para los ricos que para los pobres. Eso que no. ¿Verdad? Y que pase doña Tura, por favor. Doña Tura. ¡Buenas noches! Tura. Sí, tú, usted no hizo nada. Ahí está. A lo mejor en ese momento le habló el Espíritu Santo y entonces se distrajo. No les perdone el día. Es más. ¡Manolo, ya no vas a ser primera comunión! ¡Verdad! 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 Gracias.